¡Vamos, Patrick! ¿Cómo me quedo yo aquí? Yo estaba lejos, no te di el calor Ya te hallé a faltar Lejos sin darte mi amor Y tú llorando en la cama Estaba ciego porque no te vi Ciego pensando en mí ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? Sabía, baby, ¿cómo hacer? Si ya tú no me respondes ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé Simplemente hay que tener la conciencia de rectificar y operar atrás Tu destino y llame Piensa que la vida nos unió En un mismo camino Y sé que estar contigo siempre será mi desquimata Yo estaba ciego porque no te vi Ciego pensando en mí Tú sigues siendo la mía Siento mi casa vacía El mundo me cae encima Y no sé qué hacer para curar las heridas Mi corazón ya no puede Voy a olvidarte, no quiere Siento que mi alma hace mal Que me amanezca ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? Sabía, baby ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? Si ya tú no me respondes Oh, please don't go ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé Dices que te vas Que ya no puedes Vivir conmigo Dices que te he roto el corazón Que hoy te he perdido ¿Cómo me quedo yo aquí? ¿Cómo me quedo yo aquí? Dices que te vas Que ya no puedes Vivir conmigo Dices que te he roto el corazón Que hoy te he perdido ¿Cómo me quedo yo aquí?